Un sombrero de vaquero es algo que caracteriza a Don Chepe. En Salitrillos le conocen por sus múltiples formas de ganarse la vida. Por eso lo llaman de cariño, el chambero. José, ¿y desde qué edad trabaja usted? Desde que tengo su razón, sí, yo desde muy nuevo, inclusive a la escuela fui muy poco, porque no había chance, había que trabajar porque éramos muchos en la casa, éramos muchos en la familia. Gracias a Dios la gente me buscan porque las cositas que se hacen, se hacen con amor, entonces quedan bien. Aparte de lo que uno se gana, queda bien uno con la gente. A sus 55 años, Chepe está soltero, comenzó a trabajar a los 10, y de momento continúa con una labor que aprendió de la familia. ¿Don José es duro ganarse la vida? Ah, sí, claro, además actualmente está difícil la vida. ¿Y usted qué tipo de chambas se dispone a hacer? Yo gracias a Dios tengo esa habilidad que me gusta hacer lo que aparezca. Limpio lotes, trabajo en finca, construcción, hablo inclusive de chatarles, todo, todo eso le hago. Y gracias a Dios con eso sobrevivo y ayudo a la familia. Comenzó trabajando en fincas, donde ganaba muy poquito. De vez en cuando lleva a casa 15 mil colones de todo un día bajo el sol. Pero eso no es siempre, aún así se siente feliz. José, ¿esto no le da pereza caminar y alzar carga? Ah, no, no, más bien lo bueno es caminar y estar jalando y haciendo algo. José, veo que personas como usted van desapareciendo. Yo veo que sí, porque es que ya somos pocos, la verdad, somos contados. Las nuevas generaciones ya no se apuntan a hacer esto. Ya no, ya son diferentes, ya llevan otra mentalidad, se preparan en otras cosas, pero abandonan lo que es el campo, ¿verdad? ¿Cuál es orgulloso se siente usted de ser de los últimos de estos? Demasiado orgulloso, yo decía ahora que ojalá que esto no se terminara y que hubieran personas que sigan los pasos de uno. En un pequeño repasto, cuida sus únicas pertenencias, unos bueyes que también son sus amigos. Y después del trabajo se viene para donde están estas vacas también. Ah, sí, claro, eso no los descuido, porque hay que cuidarlos bastante, ellos comen demasiado. ¿Y con ellas se gana la vida? Sí, ya mojamos los fletecitos, leña, también para la casa, porque también hacemos tamales, entonces jalamos la leña para cocinar los tamales. Muchas cosas que hacer, por lo que veo para ti. Ah, sí, claro, esto está empezando apenas. ¿Usted no cambia la vida de ser chambero? No lo cambiaré, es que es mi sustito, ¿verdad? Es mi sustito, yo y mi familia también. Mientras tenga salud, ahí voy para adelante. ¿Chambero para toda la vida? Para donde, hasta donde Dios quiera, sí. Los felicito, José. Muchas gracias. Hasta luego. Nos acompaño. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!